Hola chicos, en el video de hoy vamos a llevar nuestra mascota al com neón al máximo nivel, a tal punto en que nos va a querer comer chicos así que no te pierdas ni un segundo de este video porque comienza así ok chicos, para convertir, para poner nuestra mascota ojo, recuerden que el nombre más votado en el antiguo video es el nombre que va a llevar mi gatito neón, ok chicos así que bueno, vamos a comenzar de una vez vamos a poner nuestra mascota, el gatico, el halcón, donde está el halcón milenario vamos a buscar el halcón milenario por aquí chicos que creo que es la mascota favorita de ustedes por cierto, denme un comentario, cual es su mascota favorita a esta mascota también le vamos a poner nombre pero, para ponerle nombre, tenemos que vestirnos también como esta armadura que está espectacular, una de las mejores armaduras también de PK de las primeras armaduras y una de las más geniales, ok ok chicos, ya estamos vestidos con nuestra super armadura y estamos con nuestro gatito no, este no, este es el halcón milenario para jugar, para subirlo rápido de nivel chicos vamos a jugar varios juegos, vamos a meterle super velocidad ok, vamos a ver chicos como hago uy no, quedé atrapado otra vez no puede ser chicos llegamos a este bus horrible donde no podemos escapar no, y la única manera de salir de aquí chicos es reiniciando así que ya nos vemos hemos vuelto chicos y es que creo, yo creo ojo, no lo sé muy bien creo que con la mascota estando pequeña no podemos jugar la crecición creo que tenemos que entrar sin mascota pero eso no lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver en otro video de los mitos, ok pero, importante vamos a hacer todos estos uy, todos estos juegos lo más rápido que podamos para tratar de hacer crecer nuestra mascota super rápido, ok oh, vean esto pero voy en modo pro chicos oh, 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 oh ok, vean muy bien, perfecto vamos, 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 vamos super George vamos, que vamos a llegar arriba bien, vean chicos, con este super salto con esta armadura creo que podemos llegar mucho más rápido porque creo que podemos saltar más vean vean como nos pasamos los, los cosos estos pero de una sola vez, ok vamos otra vez vamos otra vez perfecto ya vamos a llevar nuestra nuestra mascota al super nivel a ver tengo nuevo récord tengo nuevo récord vamos a ver mi mejor marca personal 42 segundos chicos vamos a tirarnos porque tenemos que buscar a nuestra mascotita ¿dónde estás? ¿dónde estás gatito neón? aquí está el conde león vamos a hacerle cariño para que crezca rápido de nivel vamos a ver no, no pasa nada chicos vamos gatito neón vamos a ver que otra cosa podemos hacer chicos para que el gatito neón vaya mucho más rápido vamos a hacer nuestra crazy room normal para que adelante ya estamos listos aquí en nuestra super crazy room normal y vamos a correr porque vamos a llegar rápido vamos, vamos, vamos oh Sebas tienes armadura y vas súper rápido ok me gusta, me gusta, me gusta me gusta que vayan rápido me gusta que sean pro uy vamos vamos, vamos, vamos vamos que estoy llegando vamos que estoy llegando eso a ver no, aquí no era aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí aquí sí, aquí sí vamos, ¿dónde está mi halcón de neón? vamos vamos que tenemos que llegar rápido a ese ultra mega ultra nivel mira chambo me salvé de chiripiorca uf 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 y llego saludando a todos y después de muchas horas chicos logramos subir a nuestro halcón negro legendario bubónico oh my god vean eso vean eso chicos lo hemos llevado a otro nivel falta el máximo nivel vamos a seguir vamos a buscar aquí chicos para llevarlo a próximo nivel vamos a ver vamos a subir vamos, subamos, 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 subamos perfecto y con nuestra súper velocidad vamos a acabar con todos los cosas que consigamos a ver vamos a darle súper rápido chicos falta poco para el halcón de neón se nos convierta en una súper mascota vamos a ver vamos a hacer este último minijuego una vez más para que se convierta vamos, vamos vamos al condenionístico uy, vamos, vamos que vamos bien vamos que vamos bien vamos que con este lo vamos a alcanzar a todos chicos sexy lady ok, ven, vamos bien perfecto vamos a romper el récord hicimos creo que 42 segundos el récord pasado vamos a ver si podemos no creo que ya no voy a poder hacer más no voy a poder hacer más de 42 o menos de 42 segundos no, F F por andar de de presumido oh, vean oh, vean oh, creo que creo que ahí creo que ahí pudimos ahorrarnos un poquito de tiempo vamos no no, no voy a poder imposible chicos imposible realmente imposible pero lo intentamos 48 segundos estamos bien vamos a ver si ahora si podemos poner a nuestra mascota super ultra mágicamente grande a ver no todavía le falta nivel 4 ok chicos creo que ahora si ya tenemos la velocidad completa para acabar para poner a la mascota legendaria en máximo nivel vamos a ver estás preparado vamos a verlo 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 oh my god vamos a ver vean chicos está super gigante la ponemos oh my god vean esto vean esto chicos ahora para convertirla en una super ultra mascota es que tenemos que darle una poción mágica que tenemos en la casa vámonos a nuestra casa y ahí donde la vamos a alimentar pero vámonos rápido chicos porque aquí es donde tenemos que alimentar a nuestra a nuestra super mascotica uy vean hay mucha gente hay mucha gente vamos a entrar vamos a entrar ok chicos aquí vamos a ponerle un plato pero espectacular tiene que ser este plato que es como el más el más cucho panseado el que tiene como más comida extraña vamos a ver vamos a darle su alimento perfecto vamos a darle su alimento chicos vamos a ver comete este alimento alcohol de neón alcohol de neón comete este alimento uy chicos ahora tenemos que esperar 24 horas ya vamos a ver lo que va a pasar algunos centímetros más tarde ok chicos ya esperamos 24 horas y así se ve nuestra mascota pero ojo no podemos correr porque nos persigue ok no podemos correr porque nos persigue así que chicos si les gustó este video no olvides suscribirte activar la campanita y revienta el botón de like para más videitos aquí chicos quiero aprovechar para mandar super saluditos porque de verdad de verdad de verdad que están apoyando muchísimo el canal y me encanta voy a mandarle un saludo a user bz no me sé este nombre el mister george jr me lo inventé el gran gran video george ok gracias 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 al super juanchi gamer oficial gracias juanchi gamer vamos a ponerle aquí esto a todos listo perfecto un saludo a santiago suriel de los santos 31 26 a emily gamer un saludo para ti un saludo para liliana flores un saludo para diego lozano q no sé qué cosa un saludo para carmen sintron 97 20 dice george neón recuerden que aquí aquí el que tenga más like vean que este tiene 3 like uy este tiene 8 like la mascota se llamará azuquitar uy este está como ganando chicos que tal si se llama mini george un saludo para ti adriana paola poli ortiz un saludo para daniela marín un saludo para sergio martínez un saludo para isaac chimarro un saludo para silvana para da vega un saludo para guillermo super juanchis ok vamos a ver un saludo para isaac chimarro otra vez juanito p no sé qué cosa un saludo para todos ustedes ya que por aquí estoy buscando alguien miren un saludo super especial para yarubis dice me puedes mandar un saludito por favor y también a mis sobrinos yo me llamo ainara un saludo a ainara y mi sobrino se llama andré y mi otro sobrino se llama brian por favor es nuestro sueño un super saludo para ti hey santiago suriel que pasa que pasa no no se permite hate no se permite bullying aquí super saludo para ti así se lo voy a poner gigante miren así en vivo super saludo ojo 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 no se puede aquí hey en este grupo ok puedes poner capitán gato saludos sebastián bueno chicos hay un super saludo para todos ustedes de verdad los quiero re ultra muchísimo y creo que el que va ganando es este de aquí que tiene 7 likes a ver 8 likes a su guitar uy creo que es el que va a ganar ok creo que es el que va a ganar vamos a ver chicos vamos a ver este también está ganando mister george jr uy 7 bueno chicos los super de que te quiero